Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés Hola Marco, ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Luis Alberto, amigos del auditorio, es un placer como siempre Arranque de semanita, vuelve el ojo el hijo pródigo a San Luis Casi estamos en el mundial de Qatar Bueno, hay mucha información para compartir con nuestro auditorio Listo Marco, te escuchamos Bueno, vamos arrancamos con los detalles de la información si les parece Buenas tardes a todos ustedes que están ahorita disfrutando de un panecito con café Primero que nada vamos a hablar de Albert Pujols Sí, para los amantes de rey de los deportes El dominicano Albert Pujols regresa al equipo con el que se volvió un ídolo en el béisbol de grandes ligas El cuarto bate firmó por un año más con los cardenales de San Luis Con quienes ganó por cierto dos series mundiales en el 2006 y en el 2011 Pujols es el quinto máximo jorronero en las mayores Con tantos como 679 cuadrangulares Además de 3.301 imparables 2.150 carreras impulsadas Siendo el tercer mejor en ese segmento La máquina intentará llegar a 700 cuadrangulares y superar los 696 que tiene Alex Rodríguez Albert firmó por un año y 2.5 millones de dólares Posiblemente la campaña 2002, 2022 pero cierto Sería la última en la gran carrera del primer avance dominicano Quien sin duda estará en el salón de la fama del mejor béisbol del mundo Ya jugó mi selección el día de ayer Ganó 1 por 0 ante el equipo de Honduras Y simple y sencillamente está a medio paso de Qatar 2022 Este miércoles se definirá todo México va a recibir en la cancha del estadio Azteca Al equipo del Salvador Y Costa Rica estará haciendo lo mismo con el equipo de Estados Unidos Para México no queda de otra El empate y el triunfo los estarían colocando ya en el mundial de este mismo año Y Jorge Benjamín González Fíjense lo que son las cosas Preparado, siempre ha estado El Olímpico, tres veces señores Sí, pero está en duda su participación Nada más y nada menos Porque la CONADE no ha soltado Pues simplemente algo fundamental El dinero para que él participe Con esto quiero saludar, muy buenas tardes Cris Hasta la capital del estado, ¿cómo estás? Excelente arranque de semana Hola Marco, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto y un placer como siempre saludarte Buenas tardes, también para ti Ya lo decías Y es que la Federación Mexicana de Paratletismo De Ciegos y Débiles Visuales No ha recibido ni el dinero Ni la confirmación de la CONADE Para saber si podrán asistir al Grand Prix A desarrollarse el próximo mes de mayo En París, en Francia El tres veces paralímpico Jorge Benjamín González Continúa su preparación De cara a este certamen Pero lamentablemente Desconoce si podrá o no estar presente Porque hasta el momento No le han confirmado Si va a llegar el recurso Vamos a escuchar a Jorge Benjamín González Por recurso creo que Él espera La que está llevando ahí La federación Creo que no le han confirmado Si le van a dar el recurso O no a la federación de paratletismo Para ir a dicho evento Esa es la Creo que es la problemática En espera de que ¿Saben qué? Si le salió el recurso O bien O salió tanto recurso Y digan a los atletas Que pongan lo demás No sé De concretarse Este sería el primer evento De talla internacional Para Jorge Benjamín En el 2022 El sinolense estaría participando En la prueba del salto De longitud En el Grand Prix González Sauceda Buscará llegar A los cuartos Juegos paralímpicos Siempre y cuando Su estado de salud Se lo permita Recordar amigos Que hace aproximadamente Un mes Se daba esta noticia Marco Él tiene problemas Con su corazón Él desafortunadamente Le está creciendo Y por ahí el cardiólogo De hecho ya le había dicho Que no participara En los Juegos Olímpicos De Tokio Pero afortunadamente Le pudo dar ese permiso Y vamos a ver si hoy Tiene de nueva cuenta Esa alta médica Para seguir buscando Sus cuartos Juegos Olímpicos Primero que nada Pues esperemos Que esté en perfectas Condiciones físicas Que su salud vaya Precisamente mejorando Y qué triste Porque en la historia Del olimpismo No hay absolutamente Nadie Que haya acusado Y puesto al descubierto Tantas cosas de la CONADE Como atleta Como Ana Gabriela Guevara Y ahora resulta Que Quien dirige Pues ya se le olvidó Lo que padeció Cuando fue precisamente Una atleta Por eso no es bueno Escupir para arriba Porque tarde o temprano A la cara te puede caer Cris Y no solo eso Marco Creo que es una injusticia Para los atletas Paralímpicos Porque son Los que más Y mejor dan la cara Por el deporte mexicano Si alguien se merece Realmente las atenciones Y que les brinden Todos los apoyos Son los atletas Paralímpicos Porque de verdad El trabajo que hacen Para llegar A las competencias Internacionales Es la verdad De aplaudirse Y que no reciban El apoyo Para empezarse a preparar Pero qué tal Cuando llegan Con la medalla No pues la banda El mariachi Sombreritos Y todo lo que tú quieras Pero bueno Así la historia De nuestro país Te agradezco Cris Muy excelente tarde Hasta luego Marco Un gusto Así los deportes Luis Alberto Amigos del auditorio En este arranque De semana Un lunes Con mucha actividad deportiva Gracias Fuerte abrazo Marco Muy buenas tardes Cuídense mucho Pásenla muy bien